Hola, estoy en la Plaza de la Pipa, en el barrio de Yefilla, frontera con Santa Coloma de Garamanet. Este es una plaza, un gran espacio que ha estado olvidado en los últimos años. Aquí viven miles de vecinos en este entorno y por eso yo me comprometo, a partir del 26, cuando sea alcalde de Badalona, a remodelar ese espacio, en donde crearemos una zona de juegos infantiles para los más pequeños, una zona para que la gente mayor pueda hacer ejercicio, una zona de fitness también para los que les gusta más el deporte. Mejoras para dignificar un entorno que los vecinos merecen después de cuatro años de olvido. Por eso os animo a mirar el proyecto y a partir del día 26 convertiros en realidad. ¡Muchas gracias! Yo soy socialista y he votado toda mi vida a los socialistas, pero reconozco que el mejor arcade que hemos tenido aquí es el Aviol, que yo no voto las letras del PP, sino el Aviol porque ha sido el mejor arcade. ¡Gracias!